Ok, esto es algo que muchos youtubers hacen. Por primera vez siento que soy parte de algo, así que, bueno, a dibujar. Mi mamá y mi papá a los 10 años de novio se casaron y tuvieron un hijo. El 13 de enero de 1997 nacieron todas las flores, y yo también. Tenía 3 años y solo sabía decir pipí popó. Mis papás se divorciaron y me mudé algunas veces de casa. Ya saben, problemas de adultos. Para que no estuviera aburrido y triste, mi mamá decidió meterme a clases de actuación a los 3 años. Vivía solo con mi mamá, y éramos una familia pequeña, pero feliz. Comíamos muchas chuletas de cerdo. Mi preescolar era dentro de un mercado, ahí tuve mi primera pelea. Le dije a un niño gordo, gordo nalgas de jamón. A los 6 años conocí Nueva York, donde se había ido a vivir mi tío favorito. Y por primera vez lo vi, lo extrañaba mucho. A los 8 años por fin entré a la televisión, imitando a Fox, el presidente de México de ese entonces. Mi mamá se casó con alguien más y se incluyó un hermano a mi casa. Yo ya tenía otro medio hermano que vivía con mi papá. Él también se casó ahí toda la cosa. A los 9 años conocí a Benny, pero me caía muy mal y no le hablaba. Es que era muy chillón. A los 10 años me fui solo a Canadá sin saber nada de inglés. Es que vengo de una familia valiente. En secundaria era un niño muy gordo, y me hacían bullying. También hice mi primer vlog, porque era fan de algunos youtubers que ahora son mis amigos. A los 14 años me fui a Venezuela a hacer la serie de la SECU. Ahí me hice muy amigo de Benny, porque era el único que tenía FIFA. También en Venezuela tuve la primera y única novia que he tenido en la vida. Era muy guapa y pequeña, pero pues no funcionó. En prepa decidí ser chef. Y lo estudié por un año, pero odiaba lavar trastes y lo dejé. Hice un examen y entré a una escuela que siempre había querido estar. CSH es una cosa de aquí de México. Pero bueno, tuve que salir de ahí porque tenía que ir en la noche a la escuela y eso no está padre. Estaba todo triste y descubrí Vine. Le hablé a Benny de eso y lo convencí de hacer una cuenta juntos. Porque pues yo era pobre y no tenía iPhone. Por entraraba y nos hicimos amigos de gente de internet. Entonces entramos a YouTube y el resto de la historia ya se la sabe. Podría decir que este es el fin, pero pues cada año se dibujan cosas nuevas. Espero que estos 19 años estén padrísimos. Quiero hablarles de las fechas que están ya pactadas para el sábado y el domingo en Guadalajara. Donde vamos a estar Jarodillo con Kenny, con Kenny Lovato. Este chango tatuado que parece maleante. Y con Telegay. Quiero decirles que la luz que tengo enfrente no me permite abrir del todo los ojos. Es muy incómodo. Pero estoy haciendo esto porque es de noche y porque fue mi culpa. Sí, fue mi culpa. Este, debo confesarles que por razones o por causas de fuerza mayor no voy a poder estar en la convivencia. Que se va a hacer el sábado. ¿Qué sábado es? Eh, apuntado. 23. ¿El sábado 23 de qué mes? Sí, enero. ¿Del 2000 qué? 16. El sábado 23 de enero del 2016 no voy a poder estar en la convivencia de Guadalajara por causas de fuerza mayor. Pero nos vemos el siguiente día. El domingo se voy a poder estar. Les aviso que los que ya compraron el boleto pueden usarlo para cualquiera de los dos días. Si apenas vas a comprar el boleto, pues sí escoges tú qué día a ir. Si quieres ir el sábado, si quieres ir el domingo. Eh, no voy a poder estar con ustedes el sábado, pero el domingo nos vemos ahí. ¿Por qué? Porque ustedes siempre quieren más. ¿Cómo no, carajo? ¿Cómo? Los quiero mucho y, bueno, recuerden, subimos videos miércoles y viernes para el comercial. Denle like, suscríbanse y si ven un chango con tacones, denle una cachetada con un conejo asado. Adiós. Ya acabé. Ya puedes dejar de ver el video.